Es más importante porque es el inmediato que tenemos. Es verdad que venimos de ganar un partido y en la situación en la que nosotros estamos, ganar dos, pues te puede suponer un salto importante. Por eso es vital el hecho de que si somos capaces de encadenar dos victorias consecutivas, nos van a poner en una situación que es la que queremos, prácticamente estar casi, casi, casi fuera. Un equipo que desde que lo cogió Garitano ha conseguido resultados muy, muy buenos, cogíndolo en una situación muy complicada. Un equipo que en casa tiene infinitamente mejores números que fuera. Eso dice mucho de la conexión que hay con su gente y si queremos ganar al Atleti, lo primero que vamos a tener que hacer es cortar esa conexión. El Atleti tiene varios registros. El Atleti si les deja jugar, juegan porque son buenos jugadores. Si les incomodas, si les aprietas en zona de tal, tienen un recurso muy bueno que es el balón en largo. Y también saben gestionar bien esas situaciones. Por eso es un equipo complicado de enfrentarte a ellos. No es el típico rival que si le frena su salida de balón, pues ya le ha quitado prácticamente casi todo su ataque. No, no, es un rival que si no puede llegarte con el balón combinado, tiene gente arriba lo suficientemente importante, como William, como Raúl, como Aduri, que son capaces de dominar ese tipo de juego. Bueno, yo siempre he dicho que no soy partidario de los insultos a nadie. A nadie. Entiendo que también hay que saber diferenciar lo que son tres individuos de lo que es una afición entera. Y entiendo que a los entrenadores se nos insulta muchísimo a todos los lados donde vamos. Es decir, creo que esto no es solo una cuestión de Marcelino. A mí en campo me han dicho cosas muy feas. Mía y de mi familia. No he visto nunca ninguna cámara que lo haya sacado, ni que lo haya puesto, ni nada. Con esto no estoy justificando nada. Que se saque solo a uno me parece muy bien, pero entiendo que la información se está parcializando. Es decir, eso nos pasa a todos. A todos nos insultan, a todos nos agravian verbalmente y se deja pasar. Se deja pasar, se deja pasar, se deja pasar. Y yo no estoy a favor de que se deje pasar. Estoy a favor de que ocurra lo que pasó, pero que pase en todos sitios. Y yo no estoy a favor de que ocurra.